Este personaje estaba siendo custodiado por la policía mientras el personal médico le realizaba los tratamientos necesarios para tratar sus lesiones y por sus características se había determinado que debía ser remitido a la ciudad de Bucaramanga. En el transcurso de estos procedimientos, inexplicablemente, el individuo se da a la fuga a través de la malla por el área de cafetería. El sector de las camillas se presenta un hecho donde un sujeto llega a un hogar de paso de menores de edad a hacer una presentación en el marco de un proceso judicial que se les lleva. Allí, de manera arbitraria y agresiva, la emprende contra esas personas. La patrulla del cuadrante llega al lugar de los hechos, agrede a una mujer uniformada, emprende la huida y es así como cuadra más adelante es capturado y dejado de disposición por violencia contra servidor público. Gracias a la oportuna información de la ciudadanía, el día de ayer se logró la recuperación de dos motocicletas en el sector de la ladrillera, las cuales habían sido hurtadas una el día sábado en el puente Yuma, mediante modalidad Atraco, y otra en el barrio Las Granjas, el día martes, mediante modalidad Alada. Seguimos comprometidos con la seguridad de Barranca Bermeja y seguimos invitando a la comunidad, a la ciudadanía, para que siga denunciando o nos siga brindando información a la línea 123. En la principal del Boston, la ciudadanía alerta de que se encontraba pretendiendo hurtar una motocicleta intimidando con un arma de fuego a un ciudadano. La patrulla del cuadrante actúa de manera inmediata. Existe una persecución durante alrededor de cinco minutos y también con ayuda y señalamientos de la comunidad se logra interceptar gracias a Plan Candado. Este sujeto apodado con alias El Flaco tiene seis antecedentes por hurto y expendio de estupepacientes. En este momento está siendo dejado a disposición por el delito de porte ilegal de armas de fuego.